Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv Vamos con la información del Estado de México. El gobernador Alfredo del Mazo Maza se reunió con directivos y socios de la central de abasto de Tecánac. Un proyecto planeado en tres etapas en las cuales se irán construyendo 10 naves, 400 bodegas y 200 locales con una inversión privada de más de 1.700 millones de pesos y que podrá generar 4.500 empleos. El manatario estatal destacó que esta obra va a beneficiar de manera directa a los municipios de Acolman, Coacal, Cuecatepec, Jaltenco, Nextlalpan, Teotihuacán, Temazcalapa, Tultitlán y Zumpango. De igual manera será un punto de encuentro y una oportunidad de distribución para que los productores mexiquenses puedan llegar a los estados vecinos de Hidalgo, Puebla y Querétaro de manera directa. Alfredo del Mazo Maza reconoció a quienes forman parte de este proyecto ya que contribuyen al desarrollo de Tecánac como municipio en expansión y que formará parte de uno de los polos de desarrollo más importantes del Estado de México debido a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En la reunión en la que estuvo presente Arturo Fernández Martínez, presidente del proyecto de la central de abasto de Tecánac de Felipe Villanueva y también bueno del Mazo Maza agradeció la confianza depositada en el Estado de México a través del impulso de esta obra la cual se va a sumar a la red de cinco centrales de abasto que existen hoy en la entidad y que van a fortalecer la vocación logística del Estado de México. Cabe mencionar que en las cinco centrales ubicadas de manera estratégica, Tizapán de Zaragoza, Ecatepec, Toluca, Tultitlán y San Vicente Chicoloapan se distribuyen semanalmente más de 500 mil consumidores que son productos frescos, seguros y de calidad convirtiendo al Estado de México el líder en el ramo y en la tradición comercial del país. Acompañado por el secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, Pablo Peralta, el gobernador del Mazo señaló que su administración tiene clara la importancia social, económica y cultural de dicha red de central de abasto y los 650 mercados públicos que hay en el Estado de México, por lo que se ha dado ya una prioridad al sector clave para la economía local. En ese sentido, cabe señalar que el gobierno del Estado durante los últimos cuatro años ha trabajado en la rehabilitación de 11 mercados, donde casi 3.300 locatarios y 12.000 productores atienen casi al año a más de 410.000 consumidores.